La historia de Genshin Impact Ahí estamos, entonces Paimon, parece que no hay camino más adelante excepto esta enorme entrada a la caverna, ¿habrá entrado ahí? A juzgar por las pistas, ese parece ser el caso, entonces ¿qué estamos esperando? No podemos dejarlo escapar, un minuto, esta montaña es increíblemente grande, aunque hubiera un camino en sus entrañas, ese camino no sería fácil de recorrer, ¿perciben eso? El viento lleva consigo un aroma a hielo y piedra, y también un eco, ese lugar debe ser enorme ¿En serio? Es mejor no precipitarnos Pero, pero hemos llegado tan lejos, no podemos dejar que huya, ese cuaderno no es importante para ti Lo es, pero eso no significa que vamos a actuar de forma imprudente Hay otra forma, solo que requiere un poco de trabajo extra Si mi suposición es correcta, la salida de esta caverna está al otro lado de la montaña Eres muy buena planeando, yo también soy bastante hábil, así que prepárate para cruzar planeando Uy, vamos a volar, que chévere A ver, lo bueno es que tengo a la sacarosa por acá lista Vamos a echar, entonces destruir este ámbar a Nemo Y a volar, mijos Dice que llega al destino, ¿cuál destino? Caray, ¿cuál destino? En menos de 90 segundos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver si llegamos en los 90 segundos ¿Qué dicen? ¿Qué son? ¡Uy! ¡Wow! Esta parte está rechera A mí que me gustan estos retos de volar Me parece tan genial Listo, llegamos ¿Un campamento? Activa el mecanismo para ahuyentar a los Healy Shores ¿Este mecanismo? ¡Ah, y un Selly! Hola Selly ¿Tú de dónde eres? ¿Qué? ¿No se activó? Bueno Ladrones entre la broma Listo ¿Qué pasó? Aquí se quedó dando espazos Aquí, ¿sabe qué? Dice dos ¿Dos de tres? Ok, hay más enemigos Vamos Vamos ¡El Selly se va! ¡El Selly se va! ¡Perros! ¡Ay! No les pegué la El meteorito ese ¡Otra vez! Listo ya Por fin Aunque es enemigo derrotado Cinco de siete Falta uno, ¿cierto? ¡Ah! Me voy a congelar Aquí No me había fijado Miércoles No Pero primero Recuperemos vida Aquí ¡Ay Dios! ¡Que me voy a congelar! ¡Ese escudito es lo más cansón de quitarle a estos Gil y Churros grandes! Pero ya después de que se los quita uno Es muy chévere porque Eso Ya uno los casca Y los vuelve una nada ¡Ah! Otra vez el hielo va a volver Necesito recuperar vida ¡Ayúdame a recuperar vida! ¡Ya! ¡Ya se murió! Vamos primero por el fueguito Regresa al campamento para buscar al olvido ¡Uy! ¡Listo! ¡Guata! Bueno Entonces vamos a ir a recuperarlo Ah, no mentiras A hablar con al olvido ¡Al olvido! ¡Ya estamos aquí amigo mío! ¡Al olvido! ¿Cómo está el cuerno de bocetos? Está bien Rompieron algunas páginas Pero la mayor parte está intacta En la montaña Las temperaturas están bajo cero Puede ser extremadamente baja Sobre todo cerca de esa caverna Lo peor de todo es que hay babas de Gil y Churros En todas las páginas Si dejo el papel mojado a una temperatura tan baja No quiero ni pensar qué ocurrirá El papel congelado se rompe muy fácilmente Con solo tocarlo se destruye, ¿cierto? Afortunadamente supiste cómo reconstruirlo ¡Qué mente tan ingeniosa! Digno de un alquimista Si el daño fuera irreparable Estarías furioso, ¿verdad? ¿Por qué crees eso? Nos dijiste que tienes muchos bocetos y apuntes Sí, llevo ese cuaderno de bocetos a donde quiera que vaya Sin embargo, no me enojaría por algo así Si fuera irrecuperable Simplemente dibujaría todo de nuevo ¡Wow! ¡Qué pragmático eres! No creo que eso sea muy pragmático Yo habría explotado ¿De verdad? Después de todo, has puesto mucho esfuerzo en tus bocetos Así es Piensa en todos los recuerdos impregnados en el papel Eso, eso Ay, Paimon, usted solo me afirma ahí No deberías abandonar esos recuerdos tan a la ligera Exactamente, bien dicho, Fidelina Le robaste a Paimon sus palabras Ay, sí, claro Tienes razón Además, volver a dibujarlo todo sería una tarea tediosa ¿Lo dices porque tienes mucho talento? Dominas más habilidades y tienes más conocimiento de los que nadie podría imaginar Pero la gente con talento a veces se olvida de los pequeños detalles Es una de las ventajas de ser inteligente, ¿no crees? Alvido también elogió tu inteligencia a Paimon Sin duda, Paimon es una criatura interesante Paimon, ¿tú también te olvidas de los pequeños detalles? Oye, no te vuelves de Paimon cuando está compartiendo sus conocimientos Bueno, cambiemos de tema Cyrus me dijo que los hillichurs de esta montaña atacan y roban a los aventureros El lugar que visitamos debe ser uno de sus campamentos Los hillichurs de esa zona son muy fuertes Sí, los hillichurs de aquí son mucho más fuertes que los de la base de la montaña Yo también pienso lo mismo Supongo que esto debe estar relacionado con el dragón El poder corruptor que emana de los restos de Durin está fortaleciendo a los monstruos que Junto con el clima gelido han convertido algunas áreas en tierra de nadie ¿Puedes sacar la espada viajera? Cada vez que luchabas en las montañas esta espada absorbía poder y lo almacenaba en su interior Además, gracias a tu purificación el poder corruptor de la sangre del dragón parece haber desaparecido Es un fenómeno muy interesante No es la primera vez que hacemos algo así, somos expertas Así que así se ve purificado, sabía que lo lograrías Pero verlo con mis propios ojos es una experiencia única Una espada que absorbe energía debe ser bastante peligrosa De hecho, no puedo decir que sea la más segura de las armas Qué suerte que esos Healichurts no te la arrebataron Habría sido nuestro fin ¿No son los Fatui una amenaza mayor? ¿No son los ladrones del tesoro una amenaza mayor? Pues yo pienso que los Fatui, ¿no? Los Healichurts también son una amenaza ¿Y si ese poder pudiera convertirlos en super... no, ultra Healichurts? ¡Ultra Healichurts! ¡Mega Healichurts! ¡Mega Healichurts demoníacos! ¡Mega Healichurts demoníacos de las nieves! ¡Ja, ja, ja! De las nieves ya lo arregnaste Hablamos... Hablando de la espada, si es tan poderosa ¿No puede absorber tu energía tan bien al vidrio? No sé, ahí es cuando el vidrio se queda pensativo y me parece algo raro ¿Quieres probarla? ¡Ay, qué mirada tan fría! Paimon solo estaba bromeando Paimon no lo dijo con malas intenciones No estoy molesto, después de todo aún espero que sigas usando esta espada ¿Aún confías en nosotras? Aunque esta espada sea tan peligrosa que inesperado Alvido, dices una cosa pero haces otra Paimon nunca sabe con certeza lo que tienes en mente No sé de qué hablas Pero si quieres saber por qué confío en ustedes es porque La gente especial como nosotros nos entendemos bien, ¿ven? Ahí hay algo raro, dice especial, como nosotros Individuos solitarios, aquellos que no son como la gente común, como tú y como yo Que está insinuando Ah, ok, esa misión ya quedó completada, lo de ladrones en la bruma, ¿no? Ah, y me habilitaron un nuevo acto, bueno, un nuevo reto Dice que completa los siguientes desafíos para activar una habilidad del arma Refina deseo ponzoñoso, reúne un total de 600 esencias cálidas 1800, perinigraje dracónico Ok Ok, listo Veo que esto es como parte del evento Ahora también me dan la oportunidad de hacer otros retos más Ven a ver si yo le doy desafiar a donde me manda Oh, qué chévere Ahora tengo estos otros retos interesantes Listo Pero tenemos es que seguir con la historia, ¿no? Bueno, les parecerá un poco raro que de un momento a otro resulte yo sin barba y con otra camiseta Resulta que cuando acabó este pedacito anterior Todavía no habían liberado la siguiente parte de la aventura Entonces tuve que esperar un poco Y ahora sí Entonces nos toca buscar a Alvido Y por cierto, esto ya lo estoy grabando Es en el 2021 O sea, la parte anterior se grabó antes O sea, en el 2020 Y ahora Alvido, estamos de vuelta Eh, parece que no está aquí ¿Estará investigando algo? O tal vez pueda ser algunos bocetos misteriosos Ah, son ustedes Uy, Zacarosa, por fin Es Zacarosa ¿Qué haces aquí? Estoy en la etapa final de mi investigación Hoy tengo 5 horas y 26 minutos de tiempo libre Muy exacto, ¿no? Por eso vine aquí a buscarlas Para preguntarle sobre lo que hablamos antes ¿Qué precisión? ¿Eres un reloj humano? No, no, no No es tan increíble Eres muy amable Eso no fue un cumplido ¿Puedo hacerte una pregunta, viajera? Te pedí que averiguaras el secreto del señor Alvido ¿Ha habido algún progreso? Corréjeme si me equivoco Pero ha pasado más de una semana Desde que hablamos de eso Pensé que lo habías olvidado ¿Qué? ¿Más de una semana? Obviamente yo ¡Ah! He estado tan concentrada en mi investigación Que lo olvidé por completo ¿Cómo puede tu sentido el tiempo ser tan fuerte Y tan débil al mismo tiempo? Entonces, ¿ya averiguaste de qué trata? Sí, por así decirlo Excelente, ¿podrías decírmelo? ¿Qué piensas, Payman? No me hace ningún daño que se lo oigamos, ¿no? Puede ver, pero no tocar Un momento ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esto? La respuesta que buscabas Es una espada superpoderosa No la toques con las manos Oh, esta es... Nunca la había... Antes la había visto Eh, mírala todo lo que quieras No sé por qué Pero incluso Payman siente una extraña sensación De logro al verla ¿Tras contarles a Karosa la historia de la espada? Fascinante Es la primera vez que escucho algo sobre un arma tan misteriosa Puedo sentir débilmente el poder que recorre la espada Es como una criatura viviente ¿Tan peculiar es? Tal vez se lleva mi información como alquimista No puedo afirmar nada Pero tiene un gran flujo de poder No, esa no es la mejor manera de escribirlo Lo siento Normalmente no escribo las cosas así Tienes que creerme, por favor Nunca usaríamos unos términos tan ambiguos Está bien, está bien Viajera, ¿puedes usar esta espada para pelear? Me gustaría saber más sobre ella Pero yo misma no la puedo usar Solo puedo recurrir a ti Hay que mantener un perfil bajo No podemos dejar que el video se entere Hay que encontrar un lugar donde nadie nos vea Sería mejor eso Busquemos un lugar adecuado Ok, ¿a dónde debemos ir o a dónde podremos ir? Ah, ok, aquí se activó un nuevo acto La caliza del dragón, acto 4 Entonces, dice Dirjeta la habitación de los monstruos para probar la espada Bueno, pues vamos allá Listo, vamos a probar disque con los monstruos ¿Cuáles monstruos? No veo nada aquí Ah, sí, aquí están ¡Uy, uy, uy! Bueno, vamos ¿Son solo estos slimes o por casualidad nos aparecerán después otros? Antes de que se vuelva Ah, eso era lo que yo no quería Listo, creo que ya Ahora ¿Qué? Excelente Esta arma es como ninguna otra Porque estoy como atrapado en mí Tú también eres alguien fuera de lo común Tanto tu postura en combate Como tu forma de blandir la espada son perfectas Me halagas Esta espada es especial No quería profundizar demasiado en la investigación Pero no puedo apartar los ojos de ella Paimon cree que es una de tus cualidades No tiene que ver con la espada No hay duda de que esta es una espada misteriosa Pero también peligrosa y tentadora El señor Albedo debe tener mucha confianza en ti Como para confiarte un objeto tan importante Estoy tan sorprendida como tú Jeje, te ganaste su confianza con tus habilidades Estoy de acuerdo con Paimon Sin embargo, la espada no había absorbido tanta energía antes de que te la entregara ¿Cómo pudo olvido ver lo especial que era en medio de la pila de cacharros del almacén? ¿Almacén? A veces los detalles de genialidad no tienen explicación Por ejemplo, el apetito de Paimon por el asabela a la miel Ah, lo que me recuerda que hoy comí mucho Fui a buscarlas justo después de complementar mi experimento Luego en el camino me encontré con un aventurero atrapado en la nieve Pasé bastante tiempo intentando salvarlo Uy, le duele el estómago ¿Tu estómago acaba de rugir? No, no es eso No seas tímida, di lo que piensas ¿Tiene hambre? Deja que Paimon te ayude Paimon tiene hambre Deberíamos comer algo Quiero comer Quiero ¡Ah, qué vergüenza! No hay nada que ver, Gorsalce Admitir que tienes hambre, así que la comida sepa mejor ¿En serio? Por supuesto En marcha Debe haber algo de comida en el campamento Sería genial comer un asado a la miel Recién hecho para entrar en calor Bueno, pues vamos a A buscar A volver al campamento Ah, es un campamento pequeño que hay acá, ¿sí? Ah, está aquí arriba I'm sorry Ah, sí, acá está Con el Con el aventurero, ¿no? Este man está congelándose Señor ¡Ah, es Palat! ¿Aún no se ha ido? ¿No es ese aventurero impulsivo de Monsta? ¿También vino aquí con Sirus para explorar la montaña nevada? ¡Qué, qué frío! ¡Ah, sí! ¿Ha estado aquí desde que le saqué del foso de nieve? Quería irme, pero me perdí Lo siento Hace mucho frío No puedo ni moverme Señor Palat Se necesita mucha preparación para viajar a esta montaña No debería tomárselo tan a la ligera Lo llevaremos de vuelta Agradezco tu apoyo Me temo que en su estado actual no pueden caminar solo Aunque lo pidiéramos, no podemos dejarlo aquí ¿No crees? Tienes razón Lo siento, viajera Acepta mis disculpas en su nombre ¿Qué? Él es la menor de tus preocupaciones en este momento Deberías estar preocupada por ti misma Un Fatui loco de estos... Supongo que ya saben por qué estamos aquí No los dejaremos ir a menos que nos entregues la espada No, por favor, no les dé la espada Claro que no, se las entregaré Esa es la actitud Eliminemos... Eliminémoslos Señor Palat Señor Palat Lo llevaré a un lugar seguro Venga, rápido Corre, perra Listo Qué ingenua No dejaremos escapar a ningún testigo Esta espada será un excelente regalo Para su excelencia Signora Ah, Signora Está detrás de esto Increíble Así es que se saben las cosillas Pichas Ah, pero es solo un bicho de estos Ajá, pero La cagué ahí Me voy a la mandaba hacia allá No, no, no saqué el escudo No saqué el escudo Lo va a sacar Lo va a sacar Lo va a sacar Lo va a sacar Ah, no, no Saco el escudo Qué bien Uy, cuando lo sacas Uno me mira Lo sacó Lo sacó Lo sacó No Lo sacó Listo Adiós Adiós Ah, son dos Fatui ¿Dónde está el otro? No, estos perros No, estos perros Los odio No, 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 no Bueno, ya estamos casi A punto De terminar con este Med Muere, maldito Muere, 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 muere 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 Muérete ¿Por qué no te mueres? No Ah, por fin Uy, Alvido llegó Escuché el alboroto Y me acercé a inspeccionar Así que fuiste tú Quien hizo todo este escándalo ¿Qué pasó? ¿Te metiste en una pelea? Señor Alvido Señor Alvido Yo no quise ¿No se supone que debes estar organizando documentos? ¿Qué haces aquí? ¿Y peleaste contra un adversario tan peligroso en estas condiciones climáticas? Lo siento, yo también estaba en la pelea Ahora hasta Paimon se siente culpable Eh, yo solo, solo estaba de paso Supongo que algo te distrajo y te desviaste del camino Le conté a Saccharosa acerca de la espada Lo siento ¿Le contaste todo? Solo le contamos acerca de sus propiedades y su origen No dejamos que la tocara, nunca lo haríamos No importa, de todos modos no podríamos ocultárselo por mucho tiempo Saccharosa se siente muy interesada por los misterios y lo desconocido Tiene madera de alquimista Eh, yo prometo que no causaré más problemas Lo juro por las semillas de flor dulce cuatro veces más grandes de lo normal que acabo de crear No son los problemas que me preocupa, sino tu seguridad Debes tener más cuidado la próxima vez Por cierto, ¿qué le pasa a este aventurero que está ahí agachado? Yo me encargaré de proteger al señor Palas durante la batalla, debería estar bien Me estoy congelando Seguramente se refrió durante la pelea No pensé en eso, fue un descuido mío, lo siento Señor Olvido, iré a verlo De acuerdo Saccharosa puede parecer un poco inflexible, pero es una buena niña con un corazón de oro Niña, pero si es más mayor que tú Es verdad Esta chica, si le quitas el ojo de encima, termina en los lugares más extraños Todos los jóvenes son así, ¿no? Eso es cierto Saccharosa no quiso causar problemas, no seas tan duro con ella No te preocupes, no estoy enojado Parece que hay algo que brilla en la espada ¿Cambió de nuevo? El poder de esta espada es mucho mayor que antes, ¿qué ocurrió? Luchamos contra los Fatui Habían unos tipos muy fuertes entre los soldados Fatui, nunca los habíamos visto Entonces es una energía con la que nunca antes se había topado Es lo que hizo que el poder de la espada aumentara considerablemente Que frío Aguanta un poco más Ay, él está viendo la espada ¿Fuego? ¿Fuego? Está delirando Ay, la va a tocar No, 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 la vaya a tocar No, 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 no La va a tocar Ah Tocó el La espada cayó y tocó el Oh, 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 oh Ay, liberó todo el poder y se fue What the fuck Esa no fue la semilla que siempre había volvido Wow Eso le pasa por pendejo a este man Tonto Ese árbol cobró vida No, me jodan Un regibis cryo Resucitada ¿Qué? No, pero No, pero Necesito Necesito calor primero que todo No, no, no Ahora sí Mucho gusto Wow Tengo que derrotarla En menos de No sé cuántos segundos Me va a tocar darle comida a mi personaje Porque así No se va a poder A ver, a ver Mejorémosle El ataque Mejorémosle El ataque Mejoremos un poquito la defensa Y empecemos El problema es que se congela muy rápido mi personaje Ah, pero miren Me están dando Estas cositas Esto es muy bueno Con esto Con esto sí puedo Hacerle daño A lo que da Uy, uy, uy Otra vez No, no, no ¿Qué? Semillas de invierno Para crear ¿Qué? Ah, dice que Estas semillas Hay que ¿Esto para qué? ¿Es como? ¿Para qué? Para crear Ah, protecciones Contra la ventisca Genial Eh, a ver María Ahí va Aquí se muere Muere aquí Se muere aquí Se muere aquí Uy, por fin ¿El poder del dragón? ¿La fuerza vital del dragón Es capaz de revivir plantas marchitas Y llenarlas de poder? Increíble ¿Cómo puede un tronco muerto convertirse en un monstruo? Casi devorar a Paimon De todos modos ¿Por qué no sucedió nada parecido antes? Lo más probable es que sea porque la espada cayó al suelo El impacto debió provocar una fuga de energía Es mi culpa No me echen Se lo ruego Prometo que me quedaré quieto Señor Palat Ya no es necesario que siga en esa posición Maldito Esta regidís cryo estaba marchita ¿Será que no podía absorber el poder corrupto del ambiente? Después de purificarla la energía elemental pura No solo la revivió Sino que también la fortaleció La fuerza vital pura hace que se regenere constantemente Junto con su espíritu de lucha Es peor de lo que imaginábamos Nunca había visto un incidente similar Sin embargo, debo admitir que Aunque es un fenómeno raro e inesperado Es un descubrimiento valioso Sacarosa ¿Sí, señor? Cuida de este aventurero Llévalo de regreso al campamento Sí, señor En cuanto a los asuntos que nos ocupan Te ruego que me disculpes, viajera Pero debo pedirte ayuda una vez más Haré lo que pueda para ayudar Ocurrió un desastre inesperado Y somos las únicas que podemos arreglarlo Debe ser porque cada vez somos más poderosas Ok, listo Misión completada Y se libera el acto 4 El acto 4 de la misión Perdón, del evento En donde al parecer tenemos que Pelear contra Artas Regibis Cryo Es lo que pienso Y pues obviamente Eso implica poder Obtener Protogemitas Ok, amigos Vamos a dejar entonces hasta aquí este capítulo Yo no sé si seguirá algo más de la historia Porque no me aparece nada más O sea, no me sale ningún Aquí en el libro donde se pueden ver las misiones No nos aparece ninguna misión más Así que vamos a dejar hasta aquí el capítulo Si aparece algo más Pues yo subiré otro capítulo Muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like, comentar Y suscribirse si les ha gustado este video Y nos vemos en la próxima Bye, bye